Música Quédate un momento así, no mires hacia mi Que no podré montar, si clavas tu mirada Que me guía el cuerpo y me ha pasado Es que no puedo hablar Tal vez pienses que fui loco y esperado un poco Tengo que aceptar, pero si no te explico Lo que siento dentro, no vas a entender Cuando me vi a llorar Y nunca me sentí tu solo como cuando ayer Pronto no entendí, mientras callas La vida me dijo el grito, es que nunca te tuve Nunca te perdí Un extraño que el amor es una cosa Que será muy pronto De forma natural, lleno de fuego Si la fuerza es de marchar, si tienes tu instinto Llega a su peñar Ahora tal vez me puedes defender Que si me todo se quema mi piel Ahora tal vez me puedes prender Y no te vuelvas si no quieres ver Y no te vuelvas si no quieres ver Y yo lo por ti Y yo lo sin ti Y yo lo sin ti Que no es para ti Y yo lo sin ti Y yo lo sin ti No me he sentido solo como cuando ayer Roto no entendí, mientras callabas La vida me dijo y gritos que nunca te tuve, nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da el rostro de forma natural Y en un juego así, la fuerza se marcha Si te necesito, el día es un final A la tarde no puedes entender Si me atrope se quema mi piel A la tarde no puedes entender Y no te aguantas si no quieres ver Y lloro por ti Y lloro sin ti Y ya me entendí No es para mí Y lloro Y lloro Y lloro por ti Y lloro Sin ti Y lloro 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 Gracias.